¡Qué pasión! El siguiente video podría criticar a uno de tus personajes favoritos. Se recomienda discusión. Hace ya un buen tiempo hice un listado que ordenaba a las madres más relevantes de los Simpsons de peor a mejor, en uno de mis videos favoritos hasta la fecha. Sin embargo, por la misma naturaleza de la lista, no pude permitirme detallar adecuadamente el por qué ciertos personajes son las peores madres de la serie. Dejándolo en un comentario o argumento más complementario que ilustrativo. Por lo que en esta ocasión, y aprovechando el Día de las Madres, que sí, ya pasó, en esta ocasión te presento una ampliación espiritual a dicho video, con unos liquerísimos arreglos. Dicho de otra forma, ahora, sin más relleno cremosito, te explico el cómo y el por qué estas son las 5 peores madres de los Simpsons. Visto desde lejos, Mood Flanders parece una madre muy amorosa, que procura a sus hijos por encima de todo. Es una mujer religiosa que ha optado por educarlos con los ideales de su iglesia, y cuando estaba viva, es notorio que sus hijos eran todo su querer, protegiéndolos de todo mal o tragedia que sucediera a su alrededor. Además de acostumbrarlos a ser buenas personas, honestas y que lleven una alimentación saludable. Si bien todo lo anterior dicho daría a entender que Mood fue una buena madre, solo es cuestión de ver cómo son Rott y Todd. Y ahí les pregunto, ¿acaso son niños normales? Pues claro que no, y es en gran parte culpa de sus padres, particularmente de Ned, pero eso es tema de otro video. A estas alturas, la gran mayoría sabe que sobreproteger a los hijos es igual o incluso más grave que abandonarlos, puesto que incluso sin la presencia materna es más fácil que un niño desarrolle carácter para protegerse a sí mismo. Mientras que el evitar que sufran solo los vuelve inútiles, y eso es lo que son Rott y Todd, un par de niños manipulables, ñoños, antisociales, miedosos, dependientes, inseguros y totalmente incapaces de opinar. Y si bien es verdad que Ned es el mayor impulsor de esto, cuando Edno Marsh cuidaron a los niños Flanders, ambos pudieron divertirse de manera plena, además de desarrollar un poco su carácter. Y mientras dos mujeres, que no eran sus madres biológicas, se impusieron ante Ned, dejando claro el daño que les hace a sus hijos, Maud, al igual que su esposo, estimulaba este estilo de vida. Claramente está en su derecho de criar a sus hijos como ella quiere, pero si comparamos a los niños Simpson y a los niños Flanders, encontramos en Bart, Lisa y Maggie mejores cualidades. Aún sin ser la principal culpable, Maud Flanders aportó su granito de arena, y por más buenos y respetuosos que son Rotitot, su infancia los ha condenado a una adultez muy poco envidiable. Si lo desean, ignoren el puesto anterior y hagamos como que es un top 4, porque a partir de aquí vienen las verdaderas madres desagradables. Empezando con la ganadora en la competencia de tener más hijos, Brandine Spockler. Viendo su lado bueno, puede decirse que pese a la exagerada cantidad, Brandine estima a la mayoría. El momento que más lo ilustra es cuando Cleto quiso explotarlos, y ella llegó en helicóptero para salvarlos y ponerlo en su lugar. También existen pequeños momentos en los que les muestra su cariño. Fuera de eso, no hay mucho que decir. Si ves la gran mayoría de los episodios de los hijos Spockler, habrás notado la ausencia de la madre, mostrando que no tiene un particular interés en lo que hacen, cosa que al menos es más notoria en Cleto. En realidad, lo malo de Brandine es que podríamos teorizar que le gusta embarazarse, viéndolo más como un hábito o un placer que otra cosa, teniendo al menos 45 hijos uno tras otro sin ningún control. Además, su extraña relación con Cleto ha dejado ver que son, entre muchas cosas, madre e hijo, por lo que Brandine habría practicado incesto con uno de sus hijos. Aunque bien, no está confirmado. De igual manera, se debe admitir que mantiene a sus hijos en condiciones de vida terribles, siendo unos campesinos analfabetas que no conocen más allá de su hogar y no se relacionan con gente que no es de su familia, lo cual es malo al tener el antecedente de que Brandine y Cleto son de alguna manera de la misma sangre, condenándolos a un ciclo reproductivo no muy saludable. Para terminar con este punto, es necesario ver que no todos los hijos de Brandine están saludables, con algunos teniendo deformidades y otros algún problema mental. Cosas que Brandine minimiza de forma descarada, o no parece al tanto de ello. Simplemente, esta madre ha pasado a la historia de Springfield como una que disfruta alimentar a su hijo con el cordón umbilical. Pocos personajes son representados tan crudamente como la mamá de Nelson, una mujer que evidentemente no ha tenido suerte en la vida. Siendo pobre, probablemente sin estudios, y obliga a tener trabajos poco decentes, que van desde stripper hasta prostituta. Sin embargo, trabajo es trabajo, y no se debe criticar esa decisión del personaje. Bien que mal, es un intento de salir adelante, y en ese sentido cumple con Nelson, al pagarle a los estudios la comida, y pese a ser evidentemente pobres, le da su debida importancia al cumpleaños de Nelson, siendo tan simple como unas hamburguesas, como también una elaborada fiesta con show, comida y toda la cosa. No obstante, dejando de lado sus buenos detalles con su hijo, la señora Mons es claramente una madre negligente, que a menudo ignora lo que su hijo hace, lo cual es dejado claro por Nelson en su documental. A veces quiere pasar tiempo con ella, o que le preste atención, pero su madre está más dedicada a fumar o a su alcoholismo, siendo evidente que a menudo llega a su casa solo a dormir, además de que otras veces ni siquiera llega. También se ha visto que no le interesa si Nelson se desaparece una semana. Cosas como esa dejan claro por qué Nelson es como es, un padre que lo abandonó, y una madre que se mantiene ausente. Y si solo fuera por cuestiones laborales, se le podría justificar, más es muy claro que la señora Mons es descuidada. Aún con todo lo malo, se le debe reconocer que nunca lo ha abandonado, lo cual es raro puesto que la actitud de su madre daría pie para eso, pero aún así sigue con Nelson, luchando día a día para vivir bien. Y al menos en ese sentido, se entiende por qué Nelson la tiene en alta estima. Aunque muchos podrían argumentar que Marsh Simpson pertenece a este listado, yo que no soy muy fan del personaje, puedo abogar por ella, que si bien tiene sus cositas, es por mucho una de las mejores madres. Pero el apellido Simpson no se salva, porque si tienes conocimiento sobre ciertas cuestiones, habrás entendido que Mona Simpson fue en términos generales una terrible madre. Claramente no hay ninguna duda de que quería a su hijo, y al menos durante su niñez, mostró que para ella era todo su mundo, estando al pendiente de lo que necesitaba, mostrando una paciencia y cariño que Homero no podía obtener de su padre. Pero como dijo algún personaje de Evangelion, no puedes justificar la vida con momentos agradables. Y a menudo, la serie tiende a romantizar el hecho de que Mona abandonó a su hijo como resultado de una satisfacción personal. Revisando brevemente su vida, encontramos que estaba aburrida de su matrimonio con Abe, y de todas las cosas que pudo haber hecho para darle sabor a su vida, como un irse a un club o buscar un trabajo, cosa que de hecho Marsh ha hecho cuando tiene los mismos problemas, Mona se unió a protestas y a un grupo radical que solo la metió en problemas con la ley, asuntos que debió haber evitado por mera responsabilidad con su hijo. Luego, se fue sin explicar nada, y Homero tuvo que crecer sin su presencia. Y cuando por fin se reencontraron, fue únicamente porque creyó que Homero había muerto. Después de eso, solo se quedaba unos días, se iba, volvía, y con cada abandono, el único afectado era Homero. Mientras que ella minimizaba estas acciones, además de nunca hacer nada por intentar limpiar su nombre por sí sola, dando otro golpe emocional a Homero cuando regresa para hacer que nada pasó. Para colmo, en su testamento le pide a su hijo que arriesgue su vida por sus propios ideales, causándole problemas incluso después de su muerte. Y eso solo es viéndolo canon, porque si tomamos en cuenta sus posteriores apariciones, hay un poco de todo. ¿Que abandonó a Eve solo porque estaba aburrida? ¿Que en realidad Homero le daba asco y no le gustaba tocarlo? Pues a vez cuyó de él sin ningún remordimiento. Aunque es cierto que Mona no era mala persona, fue una madre muy negligente, que priorizó sus ideales por encima de todo. Y para aquel que diga que solo siguió sus sueños, pero tuvo mala suerte, solo miren a Eve. También estaba aburrido, también tenía sueños, y nunca se metió en problemas que lo alejaran de su hijo, siendo, al menos en ese sentido, un mejor padre que ella. Si vieron el primer video, sabrán que puse a Mona Simpson como la peor madre de la serie. Y si bien sostengo que es de las peores, una nueva perspectiva me hizo darme cuenta que hay una muchísimo peor, y esa es Agnes Skinner. Aunque tiene puntos extra por nunca abandonar a su hijo, no pasa ni de panzazo como madre cuando se toma en cuenta que cambió su hijo independiente y verdadero por uno dependiente, obediente y falso. Pero bueno, hagamos como que vida prestada nunca pasó, y aún así Agnes no sale bien librada, siendo una madre horrible en todos los sentidos, una que decide participar en los olímpicos embarazada para luego culpar a su hijo porque no ganó. En la adultez de Seymour, esta señora goza de humillarlo en cada oportunidad posible, tanto verbal como físicamente, además de nunca estar de su lado cuando se mete en problemas, en muchos casos quemando más al director. También suele victimizarse para que su hijo haga lo que pide, e incluso muchas veces ni siquiera es necesario, dado a que es muy controladora y tiene mentalizado a su hijo de que debe ir a ayudarla aunque esté en el trabajo, de viaje o en una cita. Y hablando de citas, el lado más desagradable de Agnes aparece cuando Skinner intenta ligar o tener una novia, tratando de verse como un hombre deseable, y cumpliendo con la obligación escrita de presentarlo a su madre, solo para que ella arruine descaradamente su relación, mostrando que no quiere que su hijo sea feliz, prefiriéndolo como un esclavo sin aspiraciones, forma de vida a la que el director Skinner está tristemente acostumbrado y se tiene que aguantar puesto que no hay de otra. A final de cuentas, Agnes Skinner es el curioso ejemplo de que a veces la presencia de la madre es de lo peor que te puede pasar. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Con este termino el tema de las peores madres de los Simpsons. No sé si haga lo mismo con las buenas, pero es claro que haré su propio video a los peores padres, porque muchas veces también es su culpa. A lo mejor llego a ser algo más extenso incluyendo a madres de otras series animadas, pero solo el tiempo lo dirá. Por lo que ahora les pregunto, ¿están de acuerdo con mi elección? ¿Cuál me faltó por agregar? Y díganme quién es para ustedes la peor madre de los Simpsons. Los estaré leyendo. Dale like si al menos no tuve. Y si es así, compártelo para entretener a otras personas. Te invito a seguirme en mis redes para más cosiriquillas. Los enlaces están en descripción. Suscríbete para más videos con mi melódica voz. Dime perinois. Y ahí nos vientos.